Nos vamos ahora a Mendoza, luego de este gravísimo accidente fatal para 17 personas. Se supo que varios vecinos de la provincia de Mendoza habían hecho denuncias en 911 y no fueron escuchadas, advirtiendo que esta persona estaba manejando ebria. Bueno, lo que pasó es que nueve policías fueron pasados a disponibilidad. Basado en las evidencias que hay en el expediente y en lo que públicamente se conoció, el Ministerio de Seguridad, entiendo, porque repito, no fue una decisión mía, lo han pasado a disponibilidad a fin de que se pueda investigar esas situaciones presuntivamente irregulares en donde la policía pareciera no haber respondido a la altura de las circunstancias para que se investigue con tranquilidad. Bueno, la primera hipótesis que se maneja como motivo del siniestro es el estado, el presumible estado de ebriedad con la que conducía el camión, el chofer, basado en los diversos testimonios que están en el expediente y que de alguna manera ya son de público conocimiento. Por su parte, el jefe de la policía, comisario general Juan Carlos Caleri, contó que el camionero utilizó una de las pasadas clandestinas entre ambas vías. Se estima que recorrió al menos 12 kilómetros antes de impactar con el ómnibus. El mismo día sábado que se liberó la ruta a las 4 de la mañana, a las 6 se le aportó elementos de prueba que son grabaciones de audio y video, se le aportó a la justicia para que ellos valoraran la actuación del personal policial en el primer momento, no en el accidente propiamente dicho, que está dentro de los parámetros normales, sino en lo que ocurrió dos horas y media antes donde hubo advertencias y el accionar fue deficitario. ¿Por qué cree que se actuó de esta manera o que no se actuó como se tenía que actuar? Bueno, no sabemos por qué no se hizo las comunicaciones que se deberían haber hecho al personal que estaba en calle o que estaba en otros lugares para alertar entre las 14.47 y las 15.02 que este conductor estaba manejando en forma irracional sobre otra vía de circulación, sobre otra ruta, que es la ruta nacional 40, acceso sur, y han habido distintas situaciones que tendrían que haber advertido al personal de calle como para que estos pudieran haberlo individualizado, haberlo hecho detener y no ocurrió.